Previo al inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, la empresa Aguas de Barranca Bermeja ha venido realizando jornadas de socialización con líderes y representantes de las comunidades del distrito en cumplimiento a las medidas establecidas por la pandemia del COVID-19. El proceso lo iniciamos o lo reiniciamos este año, en el 2020, con las juntas de acciones comunales, con ediles, con vocales de control, lo mismo que con las veedurías y a todos le hemos ido llegando y explicándole en qué consiste este proyecto. En cada una de las actividades dirigidas a la comunidad se ha dejado claro el impacto positivo ambientalmente de esta mega obra, así como la participación de la mano de obra local en el desarrollo del proyecto. Los invito a que por favor ejerzan ese control social y ustedes mismos de primera mano pueden verificar que la mano de obra es de Barranca Bermeja. En eso hemos trabajado, con el acompañamiento que se ha hecho por parte del Ministerio Público, por eso nuevamente le insisto a la comunidad de Barranca Bermeja y particularmente a la Comuna 3, que nos permitan empezar este proyecto importante de ciudad. Por el momento el proceso de convocatoria se cerró, teniendo en cuenta que se postularon 2.900 hojas de vida a través de la página web www.petars.com y están en la selección del personal para las primeras vacantes. La primera etapa de obra que corresponde al movimiento de tierras principalmente y a algunas obras menores es baja en intensidad de mano de obra, ocupa mucha maquinaria. Nosotros estimamos que de aquí a diciembre se deberían estar generando alrededor de 50 plazas de trabajo. Se estima que para el mes de febrero del año 2021 se dé el mayor número de contratación. Alrededor de 350 personas serán vinculadas a la Petar San Silvestre.